Paparapa A comer pancita con los agachados que vengo bien crudo La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Déjame recupero Este es el loco Chicharrón muy picocito como a mí Chayotitos muy ternitos en su mole de pib Romeritos calientitos con torta de camarón También tiene mole de hoy sazonado con cilantro, con su rama de paso Con su flor de calabazas o con ostres de dola Pigolitos canduditos con chilito Tortillitas calientitas sacaditas del coma A ver ayúdame a bailar Pa eso Venga Con rico A todos los amigos Momento para descansar A comer pancita con los agachados que vengo bien crudo De todo tengo señor La tiene suave, muy bien calientita, con su callito sabroso y gordito Su cebollita muy bien picadita Chicharrón muy picocito como a mí Chayotitos muy ternitos en su mole de pib Romeritos calientitos con torta de camarón Otra vez Última vez Una más Para su jefecita No es cierto También Tiene mole de hoy sazonado con cilantro Con su rama de pasote, con su flor de calabazas Con ostres, verdolagas, frijolitos, calabazas Con chilito picadito, tortillitas calientes Sacaditas del coma, chapulines, huitlacochecha Cachichimeca, macarrones, macacetas Pero se me reventó el balzón